Bueno, vamos con una canción de Poncho Zuleta que yo sé que todos nos la sabemos Vamos a cantarla todos ¿Cómo dice? Pesó que yo me moriría cuando me dejó solito Pesó que yo sería yo loco a buscarla donde fuera Pesó que me daría yo un tonto llorar por sus cariños Siento que para olvidarla yo te voy de varias maneras Se equivocó sin jamás besos en su propio llanto Y aquí el dolor que no me mató y me dolió tanto Y aquí el dolor que no me mató Es el dolor que se suya fuerte, fuerte Que se hace Ay, que no me quieres Y cuando ya te creo bien viejo Que se cierren todos los caminos No sé por qué mal estoy contigo Fuera de sentimiento Porque cada lamento Es por qué me has perdido Porque cada lamento Es por qué me has perdido Que se hace Duro Que se hace Duro Ay, que no me quieres A ver qué dice A ver qué dice No sé por qué me has perdido Me quiero averiguar Y aquí el dolor que no me dejó Y aquí el dolor que no me dejó Y aquí el dolor que no me dejó Yo sé que si un amor se pierde Mortifica, mortifica Te fuiste pensando a dejarme Con el corazón herido Jamás pude ver en tus labios Ni siquiera una sonrisa Miren que todo ha cambiado Y soy yo quien te castiga Tu salvación Quieres que sea yo Pero yo no puedo Porque tu amor Me causa dolor Y volando quiero Porque tu amor Me causa dolor Y dolor no quiero No sientas miedo Quieres tu vida Que yo no puedo Ay, curar tu herida Yo no quisiera estar ese día ¿Dónde estarás tan sola y tan triste? Me obligando a que te acaricien Y yo escondiendo un beso Porque es que yo no puedo Hacer lo que te hiciste Porque es que yo no puedo Hacer lo que tú hiciste Ay, que sea seguro Que sea seguro Ay, que no me quiere Ay, que no me quiere No me quiere ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias!